¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente todos los días, esta es la columna de opinión llamada La Verdad de la Milanesa. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y tengo 43 años desarrollando mi querida profesión vocacional como es el periodismo, y el periodismo independiente, sin compromisos, tratando que la libre expresión sea algo normal, que todos puedan comunicarse, hablar, decir, expresarse y proponer. Día especial el de ayer que deja muchas reflexiones en mucha gente, en nuestra red de La Buena Onda de WhatsApp, donde hemos superado ya los 6.000 personas, 6.362 personas, han habido muchísimos comentarios con relación a la venta legal de la marihuana en esas 16 farmacias de parte de la República General del Uruguay. También he recibido de gente amiga que estoy contactado permanentemente, que viven en el exterior, extranjeros, que viven en sus países y nos comentan cuáles son sus ideas respecto a eso. Y nos hacen comentarios que realmente nos dejan pensando, nos dejan muchas veces medio locos, porque hasta nos llegan a felicitar en muchos casos también. Yo creo que tenemos que bajar un poco la alarma que esto nos produce a aquellos uruguayos que pensamos que esto es una locura, que esto no puede ser, que cómo llegamos a querer combatir el narcotráfico de esta manera. Tenemos que tratar de calmarnos y a pesar que estemos en total desacuerdo, mirarlo como una experiencia. Porque si no nos volvemos locos, aquellos que pensamos de una manera totalmente diferente, que nos hemos criado de otra manera y vemos que el narcotráfico le gana a las autoridades de nuestro país, realmente que es deprimente. Sin duda que cualquiera se podría caer y bajar los brazos ante esta realidad. ¿Por qué no se le gana al narcotráfico? ¿Por qué no se le vence al narcotráfico? Porque no se quiere. Yo tengo la absoluta convicción que no se quiere vencer porque es un gran negocio, que deja muchísimo dinero, quizá mucho más del que imaginamos, y que hay tanta gente metida en la joda. Porque muchas veces cuando hablamos de narcotráfico nos imaginamos el cargamento de cocaína, marihuana, que llega al Uruguay, que lo tiran en la avioneta, que lo agarraron en un yate. Eso no es el narcotráfico. El narcotráfico es la organización local que tienen en todos los países y el Uruguay no está ajeno en lo que es la distribución y venta de drogas en nuestro país. Lo demás es el pasaje del narcotráfico que utiliza al Uruguay como un punto de transporte y envía a distintos países de Europa esa droga. Lo otro, lo que pasa aquí internamente en Uruguay es el narcotráfico. Es el verso que nos han metido que se lucha contra el narcotráfico. Mentira. No se lucha, se convive con el narcotráfico. Se podría combatir y exterminar perfectamente en muy poco tiempo. Metámonos eso en la cabeza. El Uruguay puede, con los organismos que tiene, policiales y del ejército uruguayo, combatir y exterminar la venta y distribución de droga en nuestro país. Es uno de los países calificados en el mundo como para poder exterminar el tránsito del narcotráfico y el narcotráfico en nuestro país. Pero como es un gran negocio, todo se permite. Todo es por plata en el mundo y nuestro país no está ajeno a eso. Eso se llama corrupción. El gran tema que tenemos los uruguayos que combatir es la corrupción y no se combate. ¿Saben por qué? Porque quien tiene que combatir la corrupción son los corruptos. Son los que participan de las ganancias de todos estos negocios que no les importa tres carajos la salud de la población uruguaya y especialmente los más jóvenes de nuestro país. ¿Tienen la culpa los que vemos en esa foto que ha pasado por el mundo y cambiado la imagen de nuestro país, amontonados, un montón de personas frente a una farmacia haciendo cola para comprar la marihuana legal? No, no son culpables. Esas son las víctimas. Los culpables son los que armaron todo esto. Los que trajeron todo esto. Los que no cumplieron con la ley, las normas y la constitución de la república. Esos son los culpables. ¿Quiénes son? ¿A quién visualizamos como responsables de esto que está pasando? Y volvemos siempre a lo mismo de siempre. Este es un círculo vicioso. Lo mismo de siempre. Nuestros gobernantes, nuestros políticos, el sistema político que se asocia para delinquir, para ganar plata, para hacerse ricos, para hacerse multimillonarios, sin importarles, por supuesto, en lo más mínimo, la realidad de la gran mayoría que viven los uruguayos en nuestro país. que están mal, que están pasándola muy mal, que por supuesto los trabajadores no llegan a fin de mes, que los empleadores no llegan a fin de mes y viven pidiendo créditos para poder nivelar las finanzas de un comercio, de una empresa y de las poquitísimas industrias que van quedando en nuestro país. La realidad es que nada funciona de ese circuito financiero que tendría que funcionar a la perfección, que se tendría que ganar un salario que no sea de hambre como el que se gana, que pueda un trabajador llegar decorosamente a cumplir con las mínimas expectativas de vida, las mínimas, y que también el comerciante, el que arriesga, el que pone el capital, tenga su margen de ganancia. Quiero comentar simplemente que al final de esta columna de hoy, mucho más meditada y tranquila que la de siempre, ¿y saben por qué la hago así? Porque estoy recaliente, porque estoy íntimamente furioso, porque realmente veo que la situación de nuestro país le importa muy poco a lo que le tiene que importar y que hay una gran porción de nuestra población que no toma conciencia, que no sabe realmente lo que está pasando. Entonces, hasta la gran calentura que tengo, bajo la pelota. Trato de meditar, explicar y ayudar a tomar conciencia. Lo digo siempre, no soy el dueño de la verdad. Me baso en 43 años de experiencia periodística, conociendo gobernantes, conociendo muchísima gente en la industria, en el comercio, trabajadores, he estado sentado con ellos y con todos hablando permanentemente. Hace 21 años que recibo sus quejas, sus denuncias, sus angustias, y absorbo toda experiencia y la trato de alguna manera de multiplicar hacia todos ustedes, para que tomen la información y después evalúen y elijan el camino que quieran tomar. Quiero comentar el acuerdo que ayer llegaron los casi 4.000 empleados de la tienda inglesa, esa red de supermercados maravillosa que existe en Montevideo y en Maldonado, Punta del Este precisamente. En una reñida votación, donde unas 850, 900 personas decidieron que se bajaban sus salarios, que dejaban de percibir muchísimas cosas que habían logrado con el ex dueño. Y el sistema es muy sencillo. ¿Qué era Henderson? ¿Estúpido? ¿Bobo? Números en rojo, dice, en los medios de comunicación mantenía la tienda inglesa desde el 2012. Ninguna empresa multinacional como la tienda inglesa puede funcionar desde el 2012 con los números en rojo. Eso es falso, absolutamente falso. Cuando hablan de números en rojo, hablan que capitales extranjeros que uno no sabe de dónde vienen y ahí volvemos al principio de esta columna de opinión de la verdad de la milanesa y volvemos a dudar si no es fruto del narcotráfico que ingresan los capitales y los blanquean acá comprando la tienda inglesa o construyendo y comprando el Conrad de Punta del Este que nadie sabe desde dónde llegan los capitales. Ayer se votó históricamente que el capital siempre va a vencer al trabajo. Se bajaron todas las cosas que el ex dueño de la tienda inglesa, Henderson, de a poco les había dado a sus funcionarios y los había dado en esa armonía que ayer murió. Ayer, el último de los mohicanos, que es Henderson, murió definitivamente en la forma de trabajar, en aquella forma paternal, amistosa, de diálogo, que se lograban las mejoras para sus funcionarios. Henderson les daba mejoras a sus trabajadores porque quería que vivan mejor y que vivan dignamente. Henderson no era un marciano ni era un nabo, Henderson era una persona de bien que de sus propias ganancias repartía perfectamente niveladas los números contables de la empresa. No eran números en rojo, ninguna empresa podía seguir funcionando con números en rojo de ninguna manera desde el año 2012. Era ganar menos para que los funcionarios vivan conformes, trabajen bien, atiendan mejor, trabajen en armonía, alegres, felices. Y eso es lo que había logrado como un ejemplo claro cómo se debe trabajar con funcionarios, con 4.000 funcionarios. Y todo el resultado de esa armonía entre el patrón y los empleados, que lo adoran a Henderson. ¿Y por qué lo adoran? Porque Henderson es lindo o no, porque Henderson era humano y entendía perfectamente las ideas sociales que debe tener un empresario que mueve mucho dinero, que gana mucho dinero y que entiende que parte de esa ganancia la tiene que retribuir a quienes de una u otra manera eran responsables del éxito laboral y empresarial que tuvo Henderson. Así de sencillo. Cuando escuchamos esa frase que dice, era un padre para nosotros. Exactamente. Era la familia, la ex familia, la exterminada familia por estos gobiernos progresistas y este sistema político inmundo uruguayo que tenemos que cambiar trasladado a una empresa. Era como un padre para nosotros. Pero llegó que el capitalismo, llegó la gente que vino y puso 120 millones de dólares que no sabemos de dónde salieron, ni lo sabe el Banco Central, ni lo sabe nadie. Y dijeron acá cambian las normas de juego, porque el capitalismo viene para ganar dinero y se fija su tasa de dinero que tiene que ganar. No estaban los números en rojo, lo que estaban era que no se ganaba lo que se tiene que ganar para poner 120 millones de dólares. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Si yo pongo la plata, quiero y debo ganar tanto por ese dinero que pongo. Punto. Números. No hay otra cosa. Acá no hay seres humanos. No hay cajeras con familia. No hay repartidores con familia. No hay quien vienda en la fiambería que tenga familia. Son números. Los números son estos y tienen que cambiar. Si no aceptan rebajar todas estas cosas que aquel que era como un padre nos había puesto, mil se van para afuera. Entonces es una clara extorsión. Y no vi al señor Murro participar de las negociaciones y decir que los trabajadores tienen derecho, como ha venido diciendo hace 30 años, con cara de piedra ahí en el BPS, antes y ahora en el Ministerio de Trabajo. No, miró para otro lado, porque los capitales mandan, no solo frente a los frágiles trabajadores que están desamparados con sindicatos débiles y acomodados, sino que también las propias autoridades del país han hecho que el capital llegue al Uruguay para que les reditúe, olvidando lo más esencial de la vida, que es el material humano, que es la persona, que es la familia, que es el padre y los hijos que con angustia no llegan a fin de mes. Lamento enormemente que ayer, con el tema de la tienda inglesa, haya quedado sellado y lamentablemente para siempre la muerte de un sistema que viví cuando joven y que se fue deteriorando a la larga de la vida. Que en paz descanse, viva el capital, hagan lo que quieran, la vamos a seguir peleando. Yo no me entrego, los que se entreguen, que agarren sus valijas y se vayan, o que sigan llorando y mendigando al sistema político, un trabajito, una changa, unos bloques, un pasajecito, vivan así, que van a estar fomentando la mierda que este sistema político hizo de un país maravilloso como el Uruguay. Hasta mañana, que pasen bien.